Estoy parado en este atardecer La noche ha sido larga a mi parecer Sé que tú no lo puedes entender Se necesita mente abierta, mira a ver Todo lo que me apretaba lo solté Me abarro firmemente a ese poder Me pongo a un lado y nunca más te del Es violenta la vida a veces Golpea con gran fuerza, te hace crecer Aprendimos a hostias, ¿tú qué crees? Aún tengo modales, soy un gentleman Si usted no me saluda, hay usted No saco conjeturas, vete tú a saber Hay mentes tan enfermas que ni lo sabes ¡Hasta me pongo la pena! ¡Gracias! ¡Hasta me pongo la pena! ¡Gracias! ucht